Una maleta con sueños Y me vende la frontera A la usa hemos llegado Nomás por la ropa puesta Con un chingo de ilusiones Sin un dólar en la bolsa Le andamos chingando duro Para lograr nuestras metas A veces casi hasta lloro Cuando recuerdo al ranchito Pero también sé que mi Dios Me anda ayudando de a chingo Tenemos desde allá abajo Batallando y batallando Somos de esa gente humilde Que se acuesta ya bien tarde Y se levanta bien temprano Pa' reunir unos centavos Y mandarnos para el rancho Donde me esperan con ansias Mis padres y mis hermanos En el juego de la muerte Llamado se Jaripeo Por todos soy conocido El pequeño gran guerrero Nacido y creado en el cerro San Miguel hasta trae el pueblo Para ustedes lo presento Jared amado es un hombre Y es un humilde vaquero Cerrito del Gavilán Tú que tanto me cuidaste Cuando tenía seis añitos Ya andaba con mis guaraches Cuando cuidaba a las vacas Y atacaba a los borregos Cuando mi madre contenta Nos llevaba un taco al cerro Tal vez no teníamos nada Pero eran grandes los momentos Y unos frijolitos de hoy A todos nos ponía contentos Por algunos soy odiado Y por muchos muy queridos Mas mi éxito y futuro Dependen de mi Diosito Soy ilegal como algunos Pero eso a mi no me agüita Solo he venido a chambearle Mientras Dios me preste vida Si por mi gusto me muero No se agüite jefecita Recuerden que antes de irme Siempre trae una sonrisa Si por mi gusto me muero Ahí te la encargo mi Cristian Seguiré montando un toro Hasta que el cuerpo se canse Hasta que mi Diosito Hasta que mi Dios decía Muchas gracias A todos los que han colaborado Y han contribuido Para cimentar una carrera La carrera de Pequeño Gran Guerrero Para mi en lo personal Es una felicidad Y una satisfacción tan grande El estar llevando a cabo La realización de mis sueños Y a lo mejor No soy tan bueno como parezco Ni tan malo como algunos piensan Tampoco nunca voy a hacer Lo que otros desearían que fuera Tan solo soy lo que la vida Me ha enseñado Y sé que me van a criticar Sin motivos Me van a odiar sin razones Me van a lastimar Sin darme explicaciones Me va a doler Pero las heridas sanan Y aprenderé a vivir con cicatrices Porque gracias a cada cosa vivida Hoy soy lo que soy Jareta Amado García García Pequeño Gran Guerrero De San Miguel Astatla Oaxaca Si El creador de mis sueños Y vivo a mi manera Sin darle importancia Al que dirán Pues es imposible complacer a todos Una disculpa si cometo errores A mi la vida no me vino con instrucciones Tan solo soy un soñador Y pues yo sigo soñando